...paso limpio, así recibió la policía a decenas de manifestantes que bloqueaban una vía en Guatemala, exigiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, acusado de corrupción. Bueno, al menos dos uniformados resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, y tras el tiroteo, la policía retomó el control del área.